Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Él ha eternido a los dos, pero sus almas van a darle vida A esa triste canción de amor A esa triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna Y en la noche de luna llena hace el amor Y en la inmensidad los dos murieron sus almas para darle vida A esa triste canción de amor A esa triste canción de amor A esa triste canción de amor A esa triste canción de amor